En estos lindos pagos, en los pagos de San Javier, bien sanjavierino, de vincha y de lanza, ¿quién lo dijo? El poeta de la costa, don Julio Miño. Por el icono voy a cantar y mi copla que quisiera dejar, digo, por usted y sus cámaras viajeras. Tierra gaucha, usted me dijo, y que le canto de acá, de Entre Ríos, camarada, del pago de Paraná. El payador que le canta y con mi verso la luz, acá lo abraza, colito, el querido fue Juan Cruz. Gracias Coro Cap, Tierra Gaucha, Tierra Gaucha presente, Catalonce, Paraná, Entre Ríos. Hoy llegó a estos lindos pagos San Javierino, provincia de Santa Fe. Gracias Coro.